Arrece, arrece ahora, arrece, arrece ahora, Dios mío que locura Ahora pastor y que dice la ciencia, guarde sainse, yo he dicho aquí en esta iglesia Que la ciencia siempre ha cuestionado a Dios, ha cuestionado la Biblia Pero ellos saben, ellos saben, la ciencia usa razonamiento, pero ellos saben Porque antes ellos decían, chocaron dos bolas, y de ahí salió esta escultura de mi persona De usted con inteligencia, con poder, capacidad para usted hacer las cosas Pero usted se está volviendo loco Y como dos bolas pueden chocar y nacer de que una persona como usted Con razonamiento, con pensar, con sentimiento Ellos sustituyeron eso, y saben lo que pusieron Una energía positiva Eso es lo que están manejando ellos, una energía En algún lugar de millones de galaxias, de planetas Hay una energía que creó algo Yo vengo a decirle a esta iglesia que no es algo, es alguien Y se llama Jesucristo Y a su nombre es Jesucristo el creador de todo Suscríbete a nuestro canal de Youtube Dale like y toca la campanita